Bien, interrumpimos la presentación de este documental, tenemos que trasladarnos en este momento al Teatro Teresa Carreño. El compañero Boris Castellano nos tiene información de última hora. Boris, adelante. Gracias por el pase, compañero. Exactamente a esta hora está ingresando al Salón Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño el presidente Nicolás Maduro para participar en el acto de juramentación de los preparadores de educación media que es uno de los compromisos alcanzados luego de que el pasado 19 de noviembre del 2014 se realizara la clausura del primer congreso de estudiantes de educación media de Venezuela en el Palacio de Miraflores donde los estudiantes plantearon lo que son sus inquietudes para la mejora de la educación media plantearon también mecanismos de supervisión y control de la mejora de las infraestructuras y también plantearon la necesidad de formar preparadores para mejorar el desempeño de los estudiantes algo que el día de hoy se está convirtiendo en una realidad toda vez que el presidente Nicolás Maduro va a juramentar al menos 2.000 preparadores que estarán desempeñándose precisamente en los 24 estados del país para apuntalar el proceso de formación del futuro de la patria como lo son los jóvenes. Ya el jefe de estado luego de saludar calurosamente a los jóvenes congregados acá también se encuentra compartiendo con algunos de los principales dirigentes de este congreso de estudiantes de educación media de Venezuela que fue clausurado el pasado 19 de noviembre y que ahora se encuentran congregados en este lugar bajo también lo que es el amparo de la misión jóvenes de la patria Robert Serra recordemos que en su discurso del pasado 21 de enero el presidente de la república afirmó que para este año espera reducir en un terzo el desempleo juvenil y también una serie de medidas bastante importantes y de alto impacto una de ellas por ejemplo incrementar las becas a los jóvenes de educación media a 500.000 beneficiarios y elevar las mismas precisamente a un monto importante de beneficio para nuestro pueblo también incrementar en un 30% las becas universitarias y llevarlas a 250.000 becas y también un punto importante para las personas que nos escuchan a esta hora implementar un programa de renovación de las infraestructuras educativas no solamente a través de la rehabilitación física sino también la incorporación del trabajo voluntario a través de la misión jóvenes de la patria Robert Serra así que hay muchos temas en la agenda de lo que es la revolución y la educación media de nuestro país y quizás lo que estamos viendo en este momento en nuestras pantallas es el mejor ejemplo de esto nos encontramos también en una fecha significativa porque nos encontramos a menos de 24 horas de la celebración del día de la juventud así que será bastante interesante escuchar qué van a decir los jóvenes en su discurso que estarán programados en esta actividad y en la cual van a hacer sentir la voz de los estudiantes de la educación media sin lugar a dudas el área educativa ha sido uno de los parámetros en los cuales la revolución ha logrado metas importantes una de ellas la reducción del analfabetismo y también la creación de la triada de misiones educativas Robinson Rivas y Sucre la creación de la UNEFA la educación gratuita para todos los venezolanos y la consecuente mejora de los niveles e indicadores de este sector en nuestro país todo eso iniciado por el comandante Hugo Chávez y ahora continuada por el hombre que vemos en pantalla Nicolás Maduro Moro elegido por el presidente y comandante supremo Hugo Chávez Frías para continuar llevando la antorcha de la revolución no solamente en el presente sino en los años venideros es importante señalarles a ustedes que también agrupaciones culturales se encuentran presentes acá amenizando este encuentro que se ha iniciado desde primeras horas de la tarde del día de hoy y en la cual se incorpora el presidente Nicolás Maduro como un símbolo de la importancia que la revolución da a la educación inclusive en los momentos más difíciles del inicio del proceso revolucionario en 1998-99 cuando el precio del barril de petróleo se encontraba por debajo de los 10 dólares el presupuesto de educación nunca fue reducido y quizás ha sido una de las áreas de mayor impacto social en nuestro país así lo confirman los indicadores y así lo confirma también el entusiasmo de estos jóvenes que al unísono se encuentran aplaudiendo la llegada del jefe de estado venezolano les recordamos que transmitimos en vivo y en directo desde la sala Ríos Reina del teatro Teresa Carreño todas las incidencias de este importante evento que les estamos llevando a ustedes en vivo y en directo sin cortes y sin edición en la voz del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías ¡Gracias! en silencio, orando a que hubo preguntado Neruda padre, eres tú y me respondió el mismo Neruda desde el corazón sí soy yo pero despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo sin cortes y sin cortes y sin cortes Amén. 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 Seguidamente, palabras del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, compañero Nicolás Maduro Moro. Buenas tardes a todos y a todas. Un abrazo amoroso y les pido disculpas por haber llegado tan retardado, pero tuve una reunión larga, buena, tan buena como larga. Y les envío un saludo el ministro de defensa de Rusia, que llegó de Rusia hoy y estuvimos conversando y me dijo darle un saludo a todos los estudiantes, las muchachas y muchachos que te están esperando. Y me vine volando después. Y cuando venía por el camino, recibí. Ya va. Yo voy a llamar a una cadena nacional de radio y televisión para que todo este acto que está lleno de tanta hermosura lo vea todo el país. ¿Están de acuerdo? ¡Aprobado! Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolivar. Buenas tardes, queridos y queridas hermanos y hermanas de Venezuela. Buenas tardes, queridos y queridas hermanos y hermanas de Venezuela. Con el movimiento estudiantil de educación media, con los estudiantes y las estudiantes de educación media en un acto como parte de la jornada del Día de la Juventud, la Jornada de la Juventud. Hoy, precisamente siendo las 6 y 23 minutos de la tarde, quiero saludar a toda Venezuela. Aquí está este acto lleno de maravilla, de energía, de fuerza. Les estaba transmitiendo el saludo a la Federación de Estudiantes de Educación Media y a todos los preparadores y preparadoras que hoy venimos a activar. Erimar Malavé, Presidenta de la Federación Estudiantes de todo el país, un saludo. Les estaba diciendo que tuve una fructífera reunión con el Ministro de Defensa de la Federación Rusa. Él me dijo, especialmente, como ya se lo transmití, que le entregara a nombre del pueblo ruso y del presidente Vladimir Putin, un saludo a toda la juventud venezolana en su día, en este acto de Rusia con amor. Igualmente, cuando venía esmachetado para acá, me venía retardado. Venía manejando con Silvia, por acá está la primera combatiente. Un saludo a Silvia, primera combatiente. Veníamos juntos, recibí una llamada en el teléfono. Cuando contesté, adivinen quién era. Evo Morales Ayma, Presidente de Bolivia, para transmitirme toda su solidaridad con el pueblo de Venezuela. Cuando le dije que estaba llegando a este acto, el presidente Evo Morales, que ya me había transmitido su solidaridad contra la guerra económica, contra la agresión imperialista, Evo Morales está en vigilia permanente, defendiendo el derecho que tenía Venezuela a la soberanía y a la paz. Así me dijo, voy a estar en vigilia permanente, junto a los presidentes y presidentas de América Latina y el Caribe, protegiendo a Venezuela contra la agresión imperialista norteamericana. Gracias, Evo, gracias, Evo, por tu solidaridad, tu amor. Pero me dijo, y tengo que cumplir, yo le dije, Evo, sintoniza Telesur. Evo, nos está viendo, un aplauso a Evo Morales, nos está viendo por Telesur. Maduro, presidente, hermano. Y me dijo, me dijo, él me dice Maduro, Maduro, por favor, te pido que le transmitas el saludo del presidente Evo Morales y de Bolivia a toda la juventud venezolana en la Semana de la Juventud Bolivariana Heroica de Venezuela. Gracias, Evo. Un aplauso y una bulla. ¡Que viva Evo Morales! ¡Que viva Bolivia! Gracias. Bueno, hoy estamos en este acto donde vamos a juramentar a los preparadores y preparadoras, ¿verdad? Ustedes se han ido entrenando. Y esto es un plan maravilloso. Aquí está el ministro Héctor Rodríguez Castro, ministro de Educación. Quiero agradecerle a todo su equipo, viceministros, viceministras, porque este programa, yo le ordené crear este programa en el Congreso, la primera reunión que hubo en el Poliedro de los estudiantes de Educación Media. Ya los vamos a escuchar a los voceros. Y se ha creado este programa. Se trata de preparadores, ¿verdad? ¿Cuántos son a nivel nacional? 15 mil estudiantes preparadores que van a enseñar física, matemáticas. Aquí están los libros. O sea, ustedes se van a transformar en profesores, en maestros, estudiantes maestros. Porque ustedes tienen vocación. Se han preparado. Estaba hablando con una compañera de Carabobo, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Carla, de Carabobo. Y le dije, tienes cara de inteligente. Ella tiene facilidad, ¿verdad? Para la matemática, para varias materias. Y aquí están, preparadores para apoyar a los muchachos de primer año que entran, nivelarlos, ayudarlos en la matemática, ¿verdad? En la historia, ayudar a estudiantes de segundo, tercer año, en otras materias, química, física. Aquí están los libros. Por primera vez en la historia de nuestro país, los libros para el estudio. Primero, la educación es gratuita, de verdad. Y en segundo lugar, se le entregan sus libros. Aquí está, preparadores, primer año, historia de Venezuela. ¿Están preparados? ¿Están preparados? Preparadores, preparados. En segundo lugar, matemática. ¡Que viva la matemática! Tercer lugar, lengua y literatura, nuestro idioma y el idioma. Estudiarlo bien. En cuarto lugar, ciencias naturales, la biología. Igualmente, el inglés, my first victory. Mi primera victoria, my first victory. la geografía y el libro, el espacio geográfico de la humanidad. Conocer nuestra geografía, la historia del planeta. Y además, las ciencias sociales, historia, patria y ciudadanía. Y mira quién aparece en la foto. Nuestro libertador, Simón Bolívar, junto a Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora. Estos son mis libros, me los llevo para la casa ahora, para también, yo quiero ser preparador, le dije a Héctor Rodríguez, quiero ir junto a ustedes a ser preparador en algún liceo o en varios liceos. ¿Están de acuerdo? Vamos a hacerlo. Entonces, rapidito quiero decirle, los preparadores son 15 mil, un poco más de 15 mil. Yo he decidido, bueno, de las 200 mil becas estudiantiles que aprobé en la Asamblea Nacional, en mi mensaje anual, el 20 de enero, he decidido apartar 15 mil becas estudiantiles para los 15 mil preparadores. y aumentarla al doble de la beca nacional, dado el esfuerzo que ustedes van a hacer como preparadores y preparadoras. igualmente quiero anunciarles, preparadores, y así, y así quiero motivar a los mejores estudiantes de quinto año para que ustedes mismos se conviertan en apoyo complementario, ¿verdad? De las clases, de los maestros, de los profesores, porque tenemos que elevar la calidad de la educación venezolana. La educación venezolana tiene que llegar a la máxima excelencia y calidad del mundo entero. la educación nuestra, muchachos, muchachas, y ustedes tienen que ser protagonistas de la calidad educativa de nuestra patria. Las naciones caminan al paso que lleva su educación, dijo cuantas veces el comandante Chávez citando al gran libertador Simón Bolívar. Ya hemos ido logrando el objetivo de la matrícula, del acceso a la educación, ¿verdad? Pocos muchachos están fuera de la educación. Hay que ir a la búsqueda de ellos para motivarlos, vengan a estudiar, todo el mundo a estudiar. Pero hay que combinar lo cuantitativo, la matrícula escolar con lo cualitativo, la calidad, el contenido de los textos educativos, la disciplina en el estudio, la capacidad de pensar, de razonar. Miren, muchachos, ustedes tienen ¿qué? Ustedes tienen ¿cuántos? 12 años, 13 años algunos, ¿verdad? Levanten la mano a los que tienen... Ah, no, ustedes son mayores, perdón. Pido perdón, güey. 14 años, levante la mano quien tiene 14. ¿Quién tiene 15? ¿16? ¿17? ¿17? Bueno, perdón, entre 15 y 18 levanten la mano. ahora, fíjense ustedes, ustedes son protagonistas ahora, de este momento, de un hecho histórico, que cuando cumplan 50, 60 años se recordarán, porque ustedes son la vanguardia para transformar la calidad educativa de nuestro sistema educativo nacional. y para eso es que nosotros queremos, yo, quiero protegerlos a ustedes, para que ustedes cumplan lo mejor, lo mejor, su papel de facilitadores, preparadores. ¿Qué hace un preparador, pues? Estimular al estudio, primero. Ayudar a alguien que de pronto no entiende bien alguna de estas materias, incentivarlo, ¿verdad? Elevar el nivel de conocimiento que ya ustedes tienen, trasladarlo, elevar el nivel de conocimiento, de información. Ahora, lo más importante de todo, que yo creo que les puedo decir hoy, muchachos, muchachos, de la patria, lo más importante de todo, escúchenme bien esto, ustedes tienen que desarrollar una conciencia amplia, humana, humanística, profunda, una conciencia crítica, una capacidad de pensar con cabeza propia, una capacidad educativa, cultural, académica, elevada, muy elevada. Ustedes tienen que ser la generación mejor educada y más culta que jamás haya conocido la patria de Bolívar. Tienen que formarse de esa forma, formarse. Yo les vengo a pedir eso. Conciencia crítica para que nadie venga a manipularlo, jamás. Conciencia crítica para que los antivalores de la violencia, los antivalores del consumismo no penetren en su mente y ustedes puedan crecer libres de alma, libres, libres, sean hombres y mujeres jóvenes libres de alma, de ataduras, de mentiras, del consumismo, del capitalismo. Por eso es tan importante. 15 mil se dice fácil, pero convocarlos, prepararlos y que ustedes estén listos ya para salir a la batalla, para ser los preparadores de los estudiantes de primer año, bueno, es todo un camino, todo un trance. Por eso, para facilitar el trabajo que ustedes están haciendo, también quiero decir, ministro, vicepresidente, del área social. Yo conocí a Héctor Rodríguez más o menos cuando tenía la edad de ustedes y miren por dónde va, vicepresidente de gobierno nacional para el área social y ministro de educación. En el futuro serán ustedes los ministros, las ministras serán ustedes en el futuro los vicepresidentes y estoy seguro que en el futuro la presidenta o el presidente de la revolución bolivariana y del país será alguno de ustedes, muchachos de la patria, estoy seguro de eso. Bueno, fíjense, yo le he dicho al ministro, por favor, que cumplan esta orden que voy a dar ya, pero ya, 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 ya. Hay algunas órdenes que uno pone como se dice por allí en la calle, a veces uno da una orden y uno pone a parir al ministro. Ah, pero así es el trabajo, pues. Ah, fácil hacerlo, fácil. Complejo hacerlo, difícil. Y hacer una revolución para cambiar el capitalismo, cambiarlo todo y construir una nueva sociedad socialista es una tarea compleja. Ah, pero amerita grandes retos, ¿verdad? Bueno, ministro, usted me pide los recursos, pero usted, por favor, póngase a parir y vamos a entregarle a cada preparador que ya tiene su canaima, vamos a entregarle para el desarrollo de su labor una tableta de estas bien modernas, muy útiles para el trabajo pedagógico. Gracias. Gracias. Vamos a hacerlo porque, fíjense, para que ustedes puedan, la tableta es un instrumento de trabajo, a veces es diversión también. Y nosotros estamos fabricando aquí de las más modernas del mundo, junto a la China. Así que vamos a, y ustedes la utilizan como mecanismo allí de los métodos pedagógicos, como ayuda a memoria, para planificar la agenda, ¿verdad? Algunas tabletas están hasta teléfono, le ponen su chip, rararararar, y hablan con con sus alumnos y sus alumnas. Bueno, vamos a escuchar Un saludo que nuestro país entero lo pueda ver Vamos a escuchar a tres voceros de ustedes Quiero escuchar primero a una muchacha, a Sandra Se trata de Sandra Martínez Cruz Estudiante de quinto año Preparadora de educación media Tiene 16 años Actualmente cursa quinto año en la Unidad Educativa Nacional 25 de marzo ¿Dónde está Sandra? Un saludo y un aplauso para Sandra Bueno, Sandra, danos un saludo, una orientación Adelante Buenas tardes Mira, ahí les están soplando en el oído Vamos a escuchar a Sandra Buenas tardes Quiero agradecerles a Dios por permitirme estar aquí Primero que nada Quiero agradecerles al presidente eterno, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías Porque se fue, pero no nos dejó solos Nos dejó a su hijo, el presidente Nicolás Maduro Moro Un saludo, presidente Le doy las gracias por pensar en nosotros La juventud Y quiero decirle que la juventud de San Mateo La juventud de Aragua La juventud de Venezuela La juventud de Venezuela está con usted, presidente Aquí estamos Y le decimos que cuenta con nosotros Que estamos dispuestos a trabajar de su mano De la mano de los ministros De los alcarnes De los gobernadores Para que Venezuela sea un mejor país Estamos dispuestos a dar lo mejor de sí, presidente Vamos a trabajar Porque nosotros como preparadores Tenemos la responsabilidad De ayudar a esos niños A esos chamitos que están llegando Que quizás sientan miedo Y digan Oye, estoy en un ámbito nuevo Cambie el color de la camisa Y ahora Y si el de quinto año me intimida No Eso vamos a cambiarlos Nosotros vamos a ser sus amigos Vamos a ayudarles Vamos a darles la mano Y vamos a decirles Ey, chamo, tú puedes Si nosotros somos buenos Ellos van a ser mejores Vamos a esforzarnos Porque cada día nuestra Venezuela sea mejor Porque nosotros la juventud Tenemos a Venezuela en nuestras manos ¿Y qué queremos? Una Venezuela en potencia Porque Venezuela ahora es uno de los países En que más se ha pensado en educación Porque somos un país privilegiado Porque contamos con una buena educación Como lo dice nuestra carta magna Tenemos una educación buena De calidad y gratuita Como lo decía el ministro Antes la educación no era nada de lo que es ahora Ahora tenemos una buena educación Tenemos las herramientas para esforzarnos Y sacar este país adelante Así que si nuestro presidente Nos ha dado las herramientas Aprovechemos las jóvenes Vamos a prepararnos Vamos a luchar por Venezuela Aquí estamos Porque Venezuela va a ser un mejor país Aquí está Aragua Luchando por Venezuela Aquí estamos los jóvenes Luchando por Venezuela Gracias Que viva la juventud Voy a darle un abrazo a Sandra A uno lo que le provoca es abrazarlos a todos ustedes Que viva la juventud Que viva los jóvenes liceístas de la patria Vamos a escuchar Después de haber escuchado a Sandra Yo le digo a Sandra impresionante Todo Lo que habla Como lo habla La voz La tranquilidad Y ella me dice Y me estoy muriendo de los nervios ¿Cómo sería si no tuviera nervios entonces? Esta es la juventud Que sembró el comandante Chávez En el alma de la patria Que está floreciendo La patria verdadera La patria buena Que viva la patria buena Bueno Ahora vamos a escuchar a un muchacho ¿Verdad? También 16 años Estudiante De quinto año En Choroní 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 Que bello Choroní Todo el pueblo de Choroní Es bellísimo Bellísimo el pueblo de Choroní ¿Verdad? La playa Un poco bravía Es para hacer surf Con una tabla Ahí yo iba a practicar surf Cuando tenía 18, 20 años En Choroní Pero nunca me paré en la tabla Lo practicaba Acostadito Pero se disfruta también Sur es surf No importa como se practique Me acuerdo mucho de Choroní De Cata Catica O Cumare la Costa El playón Bella zona de Venezuela Para el disfrute Y ahora en carnaval Vayan a disfrutar En paz Y con felicidad Bueno Aquí tenemos a Josner Rodríguez Preparador de quinto año Adelante Josner Buenas tardes Tengan todos mis compañeros Un cordial saludo A mi presidente Super agradecido No me caben las palabras De la emoción Sobre todo Esa herramienta Que nos está brindando Para la buena educación Como lo que son Las canaimas La colección bicentenaria Y las tables Y estoy seguro Que no solo yo Sino todos los que estamos Aquí presentes No solo queremos Aportar un grano de arena Sino el camión completo Para que nuestra Venezuela Crezca Sea productiva Y sea mejor Cada vez Presidente Le doy las gracias Ante toda la juventud Soy Como le dije Soy de Chironí Un gran saludo De por allá Todo el pueblo Lo ama Lo quiero Ahora ¿Tocas tamborro? No ¿Bailas tamborro? Sí Bueno Ahora al final del acto Vamos a verlo Bailar tamborro Un aplauso para Josner Bueno Gracias Josner Tú tenías algo más que decir Porque yo creo que te corté Perdóname Disculpa Disculpa ¿Verdad? Tienes algo más adelante Josner Dale Un aplauso a Josner Sigue Josner Bueno Y como preparadores Debemos promover principalmente Los valores Como es la tolerancia Debemos respetar las opiniones E idealización De cada uno De nuestros compañeros Para así consolidar La paz y la unión En nuestro En nuestro país Y sigamos Que sigamos Esforzándonos Porque recordemos Un ser sin estudio Es un ser incompleto Sigamos reconstruyendo La Venezuela bonita Socialista Y de futuro Emprendedores De la patria De viva la juventud Por ejemplo Este muy moderno Este muy moderno Lamparascopio ¿Verdad? con el nuevo sistema cambiario protegido a 6.30 protegido para la educación ¿de quién? ¿de ustedes? Lo mismo que esta computadora la canaimita y la canaima ¿a ustedes alguien le cobra para darle la canaima? Absolutamente gratuita como es la educación pública desde que llegó el comandante Chávez y la revolución bolivariana ahora los componentes internos los microchips etcétera, etcétera los traemos importados los vamos a hacer en Venezuela tenemos un reto este año de lograr que esta computadora todos sus componentes los hagamos todos en Venezuela ahora la mitad de los componentes actuales los traemos importados los traemos a qué dólar a dólar 6.30 protegido del país todo esto ustedes tienen que saberlo para seguir abonando la conciencia miren esta es la colección bicentenaria de primero a quinto año entregada a los estudiantes en todos los liceos debemos cuidar cada libro debemos mejorar la calidad de su contenido pero si yo les dijera Venezuela es casi uno de los pocos países del mundo donde además de la educación gratuita cada vez más de calidad se le entregan todos los componentes libros computadora gratuita a los hijos y a las hijas de quién del pueblo de Venezuela tenemos que tener conciencia de eso por lo que decía Jossner para defender el derecho al futuro defender el derecho al futuro igual aquí está quién sabe de biología ustedes miren aquí está bueno el componente el cuerpo para estudiarlo bien para estudiar la gestación los métodos muchachos y muchachas el embarazo precoz que cuidarlo ministerio de educación maestros maestras profesores dirigentes estudiantiles el embarazo precoz es un problema que tenemos producto bueno de que hay una liberación de los viejos esquemas conservadores y a veces no hay la formación ni la información suficiente debemos hacer una campaña ustedes que le van a dar clase a los muchachos de primer año debemos hacer una campaña preventiva del embarazo precoz ¿están de acuerdo? vamos a hacerlo mucha conciencia mucha disciplina mucha información vamos a continuar y le quiero dar la palabra entonces para que nos dé un saludo a alguien que yo he escuchado ya y sé de su pensamiento dinámico dialéctico se trata Eirimar Malavé presidenta de la Federación Nacional de Estudiantes de Educación Media de Venezuela estudiante de quinto año por allá del estado Monagas para el mundo Eirimar danos un saludo Buenas tardes muchachos ¿cómo están los preparadores? bueno ya hemos venido conversando con ellos presidente y decimos pues que aquí están los futuros maestros de la patria los futuros Simón Bolívar los futuros Simón Rodríguez los futuros Chávez porque somos la levadura del pan que saldrá del horno para el socialismo del siglo XXI es o no es muchachos aquí estamos presidente concientizando cada día más el amor la paz en la institución la historia volvernos dirigentes estudiantiles como nos decía el ministro de educación no solamente en el tema político también en el tema científico tema cultural y para eso la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media impulsa las brigadas estudiantiles en cada liceo del país vamos a comenzar con eso vamos a comenzar a impulsar la cultura en los liceos el tema deportivo el tema la música la cultura la orquesta sinfónica juvenil Simón Bolívar ustedes quisieran formar parte de ella vamos a coordinar para que llegue a todos los liceos Irimar impulsando como dice Irimar la cultura la música los valores construir una juventud en valores solidaria que participe del hecho cultural musical concientizadora concientizadora de la sociedad como dice Irimar bueno un aplauso Irimar gracias que Dios te bendiga te proteja bueno yo quiero en esta jornada de la juventud venezolana cumpliéndose 201 años de la batalla de la victoria de la victoria de José Félix Rivas hoy 11 de febrero febrero rebelde febrero heroico febrero de patria febrero febrero de vida de paz de futuro yo quiero darle un pase vamos al estado Cogedes allá está la gobernadora Erika Farías y vamos a proceder a inaugurar oficialmente un nuevo liceo de la patria se trata del liceo Ernesto Pacheco allá está la gobernadora Erika Farías el viceministro William Hill el alcalde Ismael Fernández y bueno la comunidad educativa yo quiero que me expliquen nos muestren con mucho amor con mucha belleza nos muestren este nuevo liceo de la patria que estamos inaugurando en la semana de la juventud ya tenemos contacto con el estado Cogedes adelante municipio Rómulo Gallegos gobernadora Erika Farías Peña adelante de la juventud de la juventud y de la juventud de la juventud La estructura escolar que cuenta con toda la dotación que usted mostraba anteriormente, que cuenta con los laboratorios de física y química, que cuenta con toda la dotación que usted mostraba anteriormente, que cuenta con los laboratorios de física y química, que cuenta con toda la dotación que usted mostraba anteriormente, y que muy temprano también, presidencias informales que estábamos con las coberturas recorriendo al huerto escolar, porque debemos felicitar a los maestros y maestras de esta institución que no esperaron que nos enseñáramos la escuela para desarrollar el huerto escolar donde se produce cebollín, yuca, ñame, merengena y esos insumos que están siendo utilizados por el programa de alimentación escolar. Pero voy a darle el pase acá a la gobernadora del estado para que le siga explicando la inauguración de este liceo, presidente. Están siendo utilizados por el programa de alimentación escolar. Comandante, presidente Nicolás Maduro, bueno, desde aquí, desde el estado bolivariano de Cogedes, le damos un saludo a todos esos muchachos y a todas esas muchachas que se encuentran allá con usted, en ese hermoso acto de la juventud bolivariana, de la juventud revolucionaria. Aquí también estamos con todos los muchachos y muchachas del municipio Rómulo Gallego inaugurando este liceo Ernesto Pacheco, un liceo que fue construido con el esfuerzo de nuestra alcaldía del municipio de Rómulo Gallego, dotado por nuestro ministro... Un solo gobierno. Aquí en el estado bolivariano de Cogedes también tenemos a nuestros preparadores y a nuestras preparadoras, son 180 muchachos y muchachos del estado que están dispuestos, como decía la compañera y como lo decía usted, a sumarse a toda esa jornada para que no haya repitencia en nuestro país, que se puedan formar desde el primero, segundo, tercer, cuarto, quinto año y luego a la universidad. Pero queremos antes de cerrar el pase, darle la palabra a María. María es una de nuestras voceras estudiantes. Parece que ha habido problemas, ¿no? Hay que coordinar bien la transmisión porque ha habido problemas. Los pases los debe recibir la autoridad central del estado, en primer lugar, segundo, ha habido problemas con el sonido, aquí la coordinación. Vamos a mejorar para volver a darle el pase, a Cogedes y poder, bueno, disfrutar porque queremos compartir con el país para disfrutar un resultado tan hermoso como es inaugurar un liceo. El esfuerzo, ¿verdad?, de reconstruirlo, construirlo, levantarlo y lo más hermoso, entregárselo a la comunidad educativa y que entren los estudiantes, los maestros, los profesores, los padres, madres. Es lo más hermoso, que es lo que queremos compartir. Antes de hacer nuevamente el pase, quiero aprobar, me acaba de pasar este punto de cuenta, atención estudiantes de educación media, yo anuncié, y así va a ser la asignación de 200 mil becas estudiantiles para estudiantes de los liceos y liceas, liceos y liceas del país, para que nadie se quede. 200 mil becas, tienen que distribuirlas correctamente en todos los liceos y en las liceas también. La aprobación de los recursos son 548 millones de bolívares para 200 mil becas estudiantiles, ¿están de acuerdo? Bueno, aprobado y que se ejecute de manera inmediata en todos los liceos del país, en todos los centros educativos. Fíjense, estoy colocando aquí el fondo, o el fondo eficiencia socialista. ¿Ustedes saben de dónde vienen los recursos de este fondo? Vienen de los dividendos de las empresas productivas que la revolución ha recuperado para la patria. Los dividendos que da Cantebé, Conviasa, el Banco de Venezuela y múltiples empresas que existen en el país, desde las areperas socialistas, las panaderías socialistas. Una panadería entrega un millón de bolívares, por ejemplo, pero el Banco de Venezuela, el año pasado entregó en dividendos 7 mil millones de bolívares que antes se iban al bolsillo de quién? De una sola persona. Y ahora vienen para ser invertidos en becas, en libros y en la educación de nuestra patria. Fondo eficiencia socialista. Ya retomamos el pase por allá con el Estado Cogedes. Hubo problemas con el audio de retorno. Tuvimos problemas. Así que me avisan, tenemos otro pase ahora para reinaugurarnos. No, vamos a pasar otro pase para aprovechar. Hay otra propuesta que trae el ministro. Le voy a dar la palabra para un saludo y que él explique la propuesta que trae para esta Asamblea Estudiantil. Adelante. Gracias, presidente. Un abrazo para usted, para toda la patria, para los estudiantes de Venezuela. Muy felices de que estemos haciendo realidad este sueño de los preparadores y las preparadoras que van a ayudar a la calidad educativa. Efectivamente, presidente, aquí tenemos dos instrucciones que usted nos dio en el marco de la calidad educativa. Y este año usted ha anunciado que es el año de la productividad en Venezuela. En función de eso, nosotros hemos venido construyendo una agenda para cumplir sus instrucciones, para mejorar las escuelas técnicas del país, para fortalecerla. Y dentro de esas propuestas está una propuesta de intercambio estudiantil. Que estudiantes de las distintas ciudades del país hagan intercambio con las escuelas técnicas agropecuarias y conozcan la experiencia que estamos viviendo en el campo venezolano, que están sembrando nuestros estudiantes venezolanos. Aquí está esa propuesta, presidente, una propuesta construida con los mismos estudiantes, con los profesores, y que viene a fortalecer toda una agenda de trabajo para las escuelas técnicas. Queremos que todas nuestras escuelas técnicas sean escuelas productivas. Queremos que nuestras escuelas técnicas también aporten a ese fondo eficiencia y así nos hemos comprometido y estamos trabajando en esa dirección. Mira qué interesante esto, ¿no? Queremos que vayan 10.000 estudiantes de las ciudades, porque ustedes saben que uno, yo me críe aquí en Caracas, y los que nos criamos en estas ciudades, lo único que a veces medio aprendemos a producir es la carabotica esa que se mete en el envase de compota. Hasta ahí llegan nuestras habilidades productivas del campo y tenemos que construir una cultura productiva integral en la juventud que se está levantando. Por eso voy a aprobar estos recursos, para enviar a los primeros 10.000 estudiantes de liceos de las ciudades del país a los campos, a proyectos productivos, en un proceso pedagógico para que aprendan a producir con sus manos y aprendan los procesos productivos agroalimentarios del país. 50 millones de bolívares aprobados. Para el programa especial, y lo voy a sacar también del fondo especial, Eficiencia Socialista. El fondo especial solo en socialismo es posible esto, ¿verdad? Bueno, compañeros, ya tenemos en los liceos del país, fíjense cómo la cosa va marchando. Tenemos en 3.000 liceos ya del país y escuelas, tenemos 3.000 huertos escolares. Quiere decir que la comunidad educativa ya está produciendo con sus manos elementos claves de la alimentación del comedor estudiantil. Brigadas productivas. Esto es una revolución dentro de la revolución. Vamos renovando la revolución todos los días. Felicito a los huertos escolares que hay en escuelas, en liceos, y ojalá podamos cubrir todo el universo de escuelas y liceos del país muy pronto. Pídame los recursos, que los recursos yo se los garantizo. Vamos ahora, en esta semana de la juventud, ahora vamos al deporte. Quiero hacer un pase para la reinauguración de el Parque Naciones Unidas, aquí en el Paraíso, en Caracas, Gimnasio José Veracaza. Allá está nuestro ministro del Deporte y la Juventud, Antonio Potro Álvarez. Allá está acompañado de jugadores de béisbol venezolano, del gerente general de Cocodrilos de Caracas, del viceministro de Masificación Deportiva, Pedro Infante, de, bueno, gente vinculada al deporte, al básquet, al béisbol, al baloncesto, se dice. Yo quiero hacerle el pase hoy, apenas a unas horas del Día de la Juventud, de la patria venezolana, conmemorando las jornadas de la Semana de la Juventud, al ministro Antonio Potro Álvarez, para que nos muestre la belleza que se ha ejecutado en las labores de recuperación del Parque Naciones Unidas. Adelante, Antonio Potro Álvarez. Gracias, presidente. Buenas noches. Un saludo al presidente deportista, el presidente de la juventud, Nicolás Maduro Moros. Un saludo a la primera combatiente, Cilia Flores, nuestro viceministro, vicepresidente, perdón, Héctor Rodríguez, y a toda esa juventud que estamos viendo desde aquí, de la educación media, un fuerte abrazo, se les quiere, a esas niñas hermosas, a los hombres de bien, el futuro de Venezuela. Efectivamente, presidente, nos encontramos desde aquí, desde el José Veracasa, ese gran atleta, ese gran promotor deportivo, y vamos a comenzar este recorrido iniciando pues que esta placa desde el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, este año 2015, cumpliendo la palabra empeñada, presidente, por usted. Fue en agosto del 2014, donde usted asignó los recursos y quisiera mostrarle, presidente, con su autorización, un video contundentemente breve para recordar ese maravilloso día y poderle decir hoy, a usted y al país, misión cumplida. Adelante ese video, presidente. Se somete a consideración el ciudadano presidente de la República a autorizar recursos audiovisuales para la recuperación de las instalaciones del gimnasio José Veracasa del Parque Naciones Unidas, sede para el baloncesto por un monto de 89.600.000 bolívares para hacer una reparación profunda. Vamos a probarlo. Aprobado. Estos recursos y vamos a acelerar la recuperación de este y de todo el sistema de gimnasio, el sistema de canchas, de estadio. Vamos a irlos recuperando uno por uno. Ahí teníamos ese video, presidente, y hoy podemos decirle misión cumplida, presidente. Se han aprobado los 89.600.000 bolívares y aquí en ejecución perfecta. Podemos observar que tenemos un techo completamente nuevo. Aquí no se suspenderá más un juego o una actividad deportiva por lluvia. Gracias a esos recursos que aprobó, presidente deportista, podemos también destacar las sillas que fueron instaladas para la mayor capacidad de este gimnasio. De 5.400 personas pasamos a 6.100 personas que pueden hacer vida. Esta tarde estuvimos compartiendo con todos los niños, más de 500 niños recibiendo su clínica. Es un poderoso grupo de mantenimiento, control y seguimiento de estas actividades, así como usted lo ordenó, presidente. Quisiera decirle, presidente, que aquí nos acompaña el presidente de la Liga Profesional de Baloncesto, el señor Bo Abreu, el presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto. Este 14 de febrero comienza la Liga Profesional y es aquí donde Cocodrilos de Caracas, el gerente general Rostin González, se acuerda de ese ganchito, está con nosotros para darle vida. Adelante, presidente, si tiene alguna pregunta. Los estamos viendo maravillados, ahí veo, a tu izquierda, a Bob Comedulce, a Abreu, un aplauso a esta gloria del béisbol venezolano. Y a todos allá, basquetbolistas, bueno, cuenten con todo el apoyo, Potro, Pedro, ahí están los niños, niñas, jóvenes, y que bueno, ese centro que es el Parque Naciones Unidas, ya ha reinaugurado, reconstruido, en tiempo récord, el compromiso lo asumimos en un gobierno de calle y allí está, misión cumplida, Potro, muy bien, que esté abierto con programación a las comunidades educativas, ¿verdad? Los liceos de San Martín, del Paraíso, Nueva Granada, a los equipos deportivos que se configuren en las comunidades, a veces hay muchachos que buenos basquetbolistas, pero no pueden salir de la esquina de jugar un 3x3 porque no tienen una cancha, abran una escuela de baloncesto allí, Potro, una escuela de baloncesto y se inscriban centenares de jóvenes, todos los que quieran hacer un equipo de baloncesto serio y aprender la técnica, tengan en el Parque Naciones Unidas un centro de preparación, una escuela. Además, Potro, te estoy aprobando los recursos ya comprometidos para el noveno Festival Deportivo Recreativo y Cultural de playas, ríos, parques y balnearios de los carnavales 2015 que arrancan este sábado carnavales arrancan el Día del Amor 14 de Febrero arrancan bien el Día de la Amistad del Amor ustedes van a celebrar el 14 de Febrero con quien bueno, si es el Día del Amor de la Amistad el Día del Amor de la Amistad con todos con vecinos amigos, compañeros y el que tenga su amorcito y su corazoncito que lo celebre con él o con ella el sábado Potro Álvarez Antonio te estoy aprobando estos recursos para atender a más de 2 millones de venezolanos y venezolanas allá en los balnearios en los parques en las playas en el desarrollo de los carnavales felices 2015 voy a aprobarlo 66 millones 213 mil bolívares aprobado por el Fondo de Eficiencia Socialista recursos para ser invertidos en la felicidad del pueblo la recreación es un derecho en revolución la recreación y la felicidad es un derecho Potro Álvarez te doy el pase para que complementes los comentarios sobre esta reinauguración en la semana de la juventud del Parque Naciones Unidas adelante así es presidente la sana convivencia aquí en el José Vera Casa quería también informarle a usted y al pueblo venezolano que el Belisario Aponte en el estado Zulia usted aprobó 32 millones de bolívares en la cual fueron perfectamente ejecutados y también tiene para el inicio que es la Liga Profesional de Baloncesto este mismo 14 tendrán abiertas bueno unas instalaciones de primera igual que usted aprobó los 17 millones de bolívares para la Asunción que fue donde jugamos el suramericano de baloncesto y hoy en día gracias al mantenimiento control y seguimiento también están las canchas en óptimas condiciones le pedimos desde aquí a todo el pueblo de Venezuela presidente que estos espacios para la sana convivencia para paz para la vida quiéralo ámelo protéjalo como su propia vida para que la generación de relevo la generación del futuro estos jóvenes siempre tengan como primera opción una cancha deportiva en óptimas condiciones y no el arma la violencia o la droga también invertimos hay un parque biosaludable el punto y círculo como usted nos ha ordenado presidente parques biosaludables las bailoterapias y ahora arrancamos en el mes de la juventud este fin de semana unos carnavales seguros con actividades deportivas recreativas usted está probando esos recursos presidente para que este carnaval 2015 la familia tenga donde ir presidente a disfrutar una tarde deportiva musical recreativa y no como en anteriores ocasiones presidente que se hacía era ir a beber aguardiente hasta lo último la botella buscar pelea bueno nosotros rechazamos la violencia venga de donde venga y en revolución le damos oportunidades a la familia recreativas culturales asegurando el artículo 111 de la constitución adelante presidente estamos bien contentos y gracias gracias por creer en el deporte gracias por apoyar al deporte venezolano para tener una mejor sociedad muchas gracias a ustedes deportistas deportistas de la patria generación de oro gracias también a rostin gonzález gerente general de cocodrilos de caracas cocodrilos de caracas y alison chacón presidente de bucaneros de la guaira saludos a todos los basquetbolistas de nuestra patria ahora vamos al tercer y último pase hoy a las horas previas del día de la juventud lo más hermoso de la juventud es su educación su cultura el deporte la música ustedes son lo más hermoso que tiene la patria porque son su presente y son su futuro lo felicito de antemano felicito a toda la juventud de venezuela en el día glorioso de la batalla de la victoria día de la juventud felicitaciones muchachos felicitaciones muchachas vamos entonces a hacer un pase a jorge rodríguez allá está él en la parroquia del valle amada parroquia del valle en el sector de brusual yo viví días hermosos en brusual allá en la época de ustedes en brusual hacían unos matinelos viernes todavía hacen matinel en aquella época se bailaba un estilo llamado changuey ahora sí Silvia lo baila muy bien el estilo de brincadito bailamos al final al final ahí en brusual como quien cruza hacia el tamarindo ahí había una casa grande de un compañero y ahí íbamos eso sí nadie se jubilaba íbamos en la tarde lo que teníamos la tarde libre los viernes y ahí compartíamos compartíamos nuestros sueños de revolución déjenme decirle sueños de revolución ya teníamos aquí en el corazón a Bolívar Alí Primera cantábamos las canciones de Alí Primera teníamos el sueño de la revolución aquí mira palpitando en el alma desde la primera edad 13 14 15 16 años le doy como dice la canción de Violeta Parra gracias a la vida que me ha dado tanto le doy gracias a la vida gracias a Dios que me ha permitido vivir esta vida leal a los sueños de la juventud y a los sueños de siempre Jorge Rodríguez allá está vamos a inaugurar un polideportivo yo no he pasado por allá soy capaz de pasar más tarde como hice ayer que me fui a la avenida Victoria a la parroquia San Pedro y le di un abrazo de amor a toda esta señora a la juventud a los señores vino un muchacho con un perro bellísimo a mostrarme a presentarme y abracé al perrito así se parece mucho a un perrito que tenemos nosotros llamado Yaco y luego me fui por toda la avenida Victoria saludando a los vecinos eran las 11 de la noche ustedes no saben porque creo que el noticiero no lo sacó más solamente hicieron un pase y no lo pusieron en el noticiero era las 11 de la noche y la gente se asomaba a las ventanas a los balcones a lanzar besos a saludar con amor un beso de solidaridad y agradecimiento a todos los vecinos que ayer nos abrazamos ahí en la parroquia San Pedro de Caracas en toda la avenida Victoria gracias gracias por tanta energía positiva gracias que Dios los bendiga también y ahora vamos al valle yo quiero Jorge que nos muestres en esta jornada de la juventud de la generación de oro de Venezuela que hemos arrancado al día de hoy con este acto nos muestres este polideportivo hermoso de una serie de obras que vamos a inaugurar en todo el país son polideportivos para ir a hacer deporte para ir a hacer cultura para ir a vivir a compartir sobre todo la juventud adelante Jorge Rodríguez Gómez alcalde de Caracas Buenas noches presidente aquí estamos en el sector brusual de su parroquia la parroquia donde usted comenzó a patear la calle a las actividades culturales las actividades deportivas y el sueño de redención y de libertad que anidó en su alma desde muy joven aquí estoy en el sector brusual con un joven de corazón que por cierto me está diciendo que era el organizador de los matinés que usted decía que se realizaban aquí en la parroquia del valle Rubén Mendoza también me acompaña el delegado del partido socialista unido de Venezuela por la parroquia del valle nuestro Nicolás Ernesto y también Jorge Castrillo junto con toda la comunidad de aquí de brusual que comparten un sueño de más de 30 años presidente Maduro de que en esta zona que era un terreno baldío que era un terreno que se utilizaba para talleres improvisados se pudiera realizar un verdadero polideportivo que fue un sueño de la comunidad y que además fue diseñado en las necesidades por toda la comunidad del sector brusual de la parroquia el valle hoy estamos inaugurando la primera etapa de este polideportivo que es una etapa muy importante son 4.300 metros cuadrados tenemos dos canchas de usos múltiples una de basquetbol de características profesionales con su pizarra electrónica con luz para jugar de noche con la presencia permanente de nuestros clubes deportivos y la práctica del deporte por parte del ministerio del poder popular para el deporte por parte de las organizaciones deportivas del gobierno de capital y de la alcaldía de caracas también tenemos un gimnasio biosaludable para el uso de los habitantes de la parroquia del valle se conforma una plaza que hemos entregado hoy a la comunidad para que sea un espacio de encuentro un parque infantil para nuestras niñas y nuestros niños queda una anfiteátrica presidente en la parte este del polideportivo hemos diseñado y hemos construido una anfiteátrica para que se puedan pasar funciones de cine en la noche al aire libre y nuestras hermanas y hermanos del valle puedan venir a ver el cine y algo interesante también presidente hemos construido aquí en el polideportivo de brusual la primera pared de escalada comunitaria que existe aquí en caracas en el municipio bolivariano libertador las otras que existen o son privadas o es el caso de la pared de escalada de naciones unidas que es una pared de escalada para entrenamiento de alta competencia yo quería presidente mostrarle aquí en el mapa en el mapa del municipio bolivariano libertador en el mapa de caracas en este momento la revolución bolivariana desde la desde la iniciativa del gobierno de calle del año 2013 está construyendo 29 nuevos polideportivos en toda la ciudad nunca antes en la historia de caracas se había dado un proceso tan intensivo de construcción de polideportivo que junto con la reparación de 150 canchas que usted aprobó ya los recursos ya estamos en el proceso de reparación de esas canchas implica el proceso de mayor construcción de instalaciones deportivas en toda la ciudad de caracas fíjense como se distribuye presidente por todo el área del territorio del municipio bolivariano libertador la construcción de estos 29 polideportivos de los cuales ya hemos concluido entre gobierno de distrito capital fundación propatria 2000 y la alcaldía de caracas 12 y este mismo año 2015 habremos culminado el resto de los 29 polideportivos yo le voy a dejar la palabra como mañana es el día de la juventud a un joven de corazón a Rubén Mendoza para que nos cuente un poco lo que fue esta iniciativa de construcción del polideportivo de bruxual Rubén bueno ciudadano presidente un saludo de hermano un saludo revolucionario un saludo socialista un saludo por supuesto de alguien que lo aprecia entre otras cosas porque usted es un buen revolucionario un gran revolucionario y porque es vallero pues los valleros tenemos que querernos entre nosotros sin lugar a duda bueno presidente esta es una iniciativa que comenzó en el año 1995 este era un espacio baldío que utilizó el metro de Caracas para guardar las maquinarias y todo lo que significaba material para la construcción del metro culminó el metro y el espacio quedó ocupado por un conjunto de chatarras y cosas bueno que quedaron aquí y nosotros hicimos algunas asambleas con la comunidad y empezamos a conversar sobre cómo darle utilidad a este espacio porque este espacio no podía ser utilizado para que la colectividad hiciera actividades deportivas culturales recreativas y bueno tomamos la iniciativa entonces como 200 personas un día sábado de tomar el espacio con chicora en mano rastrillo pala pico y empezamos a limpiar el escenario y ese día hicimos una actividad de competencias de kicking ball de pelotica de goma y empezamos a tomar el escenario a tomar el espacio a ocuparlo y desde ese momento hasta hoy la comunidad ha estado pendiente de este sitio le informo señor presidente este sitio ha sido observado por muchas instituciones con el objeto de intentar construir cosas aquí distintas a lo que la comunidad quería no lo aceptamos hemos estado batallando permanentemente para que nuestro sueño el sueño de un espacio para la actividad deportiva recreativa para el uso que le permita a las personas construir vida construir salud construir amor construir solidaridad sea lo que aquí se construyera porque muchas viviendas se construyen pero no se construyen espacios para la vida aquí queríamos un espacio para la vida y este espacio para la vida hoy lo hemos logrado gracias a quien gracias a usted camarada presidente gracias a Chávez gracias a la revolución gracias al esfuerzo constante de toda una colectividad que dijo necesitamos viviendas si es verdad pero también necesitamos espacios para la vida la recreación el deporte y la cultura aquí estamos y gracias a este alcalde que entendió las razones de esta colectividad que entendió nuestras razones y nos dijo cuenten con mi apoyo y no solamente dijo cuenten con mi apoyo lo hizo y aquí está con nosotros gracias alcalde gracias presidente gracias pueblo del valle gracias pueblo de brusual gracias revolución adelante presidente maduro gracias a ti Rubén Rubén mire yo cuando estaba como ustedes el uniforme en la época era de caqui era bonito de caqui para los varones para las muchachas no me acuerdo ahorita era de caqui pantalón caqui camisa caqui y yo conocí a ese señor a ese compañero a ese amigo que ustedes vieron ahí Rubén Mendoza él era dirigente de la juventud del MIR en la universidad central de Venezuela pero Rubén también era dirigente de los barrios del valle y yo recuerdo desde aquella época que Rubén que Rubén hablaba de construir un gran polideportivo de construir los espacios de paz para las comunidades hace 35 años Rubén y mira la perseverancia en una idea en un sueño ahí está el polideportivo del valle Rubén te felicito lo lograste lo lograste junto a Jorge Castrillo junto a los movimientos sociales del Bruzual de San Andrés de toda esa zona un aplauso de la juventud para este hombre de juventud acumulada y a Jorge Rodríguez por hacerlo realidad en gobierno de calle los felicito muy hermosas las imágenes bueno mañana es día de la juventud he decidido declarar día nacional de la juventud y que mañana la juventud tenga el día libre para movilizarse jueves movilizarse a celebrar su día en los liceos escuelas muchachos y muchachas a conmemorarlo haciendo cultura marchando me han informado la federación de estudiantes educación media que mañana hay una gran marcha del movimiento estudiantil venezolano a las 10 de la mañana me han dicho desde plaza venezuela hasta parque carabobo que ya está reconstruido de la destrucción que hace un año exactamente hicieron los fascistas y los monstruos de la ultraderecha los felicito muchachos hay que construir paz paz y defender la paz en la calle con la movilización de los estudiantes de la juventud felicitaciones me dicen que hay marchas en varios estados del país en Aragua en el Zulia muy bien libertad movilización defensa activa de la revolución los felicito Jorge Rodríguez por esta labor que están haciendo comunidad por comunidad fíjense ustedes me han propuesto ya para cerrar este evento y estoy de acuerdo ministro Héctor Rodríguez así como cumplimos esta meta que nos colocamos de preparar los primeros 15 mil estudiantes como preparadores con todos sus materiales con su beca con su tableta con sus libros para que vayan a preparar a los estudiantes que entran a primer año ¿verdad? los primeros 15 mil le he dado la orden al ministro Héctor Rodríguez que multipliquemos los dos este logro y preparemos 15 mil estudiantes más como preparadores y los dotemos de todas sus herramientas para llegar hasta 30 mil preparadores ¿están de acuerdo? bueno es una orden aprobado bueno muchachos muchachos hemos tenido un momento maravilloso de energía atómica de amor gracias gracias cuando nosotros teníamos su edad fíjense cuando estábamos por allá en 1974 74 75 80 cuando estábamos en esas luchas ustedes estaban en el cielo eran un proyecto de vida para el siglo 21 todos ustedes y nosotros ya estábamos luchando luchando bueno como siempre lo dijo nuestro comandante amado Hugo Chávez nuestro sueño era llegar al año 2000 y el año 2000 para nosotros era un reto para nuestra generación decíamos el año 2000 ¿qué pasará en el año 2000? alguna gente por ahí traviesa hacía campañas y decían el año 2000 se acaba el mundo el primero de enero del año 2000 se acaba el mundo pero veíamos el año 2000 el siglo 21 como el siglo de la esperanza de nuestro sueño por eso cuando conocimos al comandante Chávez y el comandante Chávez nos habló de que el siglo 21 era nuestro siglo el siglo de la patria el siglo de Latinoamérica el siglo de la libertad eso nos colmó el alma de inspiración para ir junto a él y luchar y luchar nosotros somos de la generación del bicentenario de la patria mil novecientos mil novecientos ochenta y tres arrancó la era del bicentenario cuando cumplió doscientos años nuestro libertador Simón Bolívar la generación del bicentenario la generación Chávez hemos echado a andar esta patria y la vamos a mantener en este ritmo de futuro en este ritmo de protección del pueblo en este ritmo de socialismo justo humano cristiano bolivariano ahora muchachos de catorce quince dieciséis diecisiete ustedes verán la patria del futuro cuando yo ya no esté aquí cuando ya nosotros no estemos aquí ustedes si estarán y vivirán y verán con sus ojos esa patria del futuro la verán por Chávez la verán por nosotros la patria del futuro yo les voy a poner un reto todos ustedes llegarán ya como adultos al año dos mil cincuenta en el año dos mil cincuenta cumple nuestro gran Francisco de Miranda trescientos años de haber nacido en Caracas yo le digo muchachos así como nosotros vimos el sueño del año dos mil así como nos correspondió ser la generación del bicentenario la generación Chávez conviértanse ustedes en la generación del tricentenario de la patria y garanticen el siglo 21 completo en libertad independencia soberanía justicia y felicidad les entrego ese reto les entrego ese amor les corresponde a ustedes entonces asuman esa bandera saben una cosa saben una cosa muchachos y muchachos saben una cosa cuenten conmigo para siempre los quiero mucho amo a la juventud venezolana la amo con el amor de la historia con el amor del futuro que les pertenece que viva la juventud de la patria que viva la juventud liceísta que viva el amor que viva el día de la juventud que viva la felicidad hasta la victoria siempre buenas noches que Dios los bendiga a todos que Dios las bendiga a todas esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la república bolivariana de venezuela la república bolivariana de venezuela Teresa Carreño llevándole a ustedes todas las incidencias de lo que fue esta actividad previa al día de la juventud que a partir de este año 2015 comenzará a ser conocido como el día nacional de la juventud esto corresponde al día de mañana a las personas que nos están sintonizando a esta hora también tenemos que recordarles que el presidente acaba de aprobar 200 mil becas para este año 2015 las cuales tendrán un monto de 500 bolívares fuertes así también ha aprobado la asignación de una beca y una tableta a cada uno de los 15 mil preparadores que el día de hoy están comenzando su trabajo como parte de los compromisos adquiridos el pasado mes de noviembre durante la realización de la clausura del primer congreso nacional de estudiantes de educación media ya a esta hora el jefe de estado se encuentra saludando y despidiéndose de estos jóvenes que el día de mañana seguramente los veremos recorriendo las calles de Caracas y de la victoria en las movilizaciones que están previstas para el día de mañana con motivo del día nacional de la juventud y como siempre ocurre en este tipo de eventos muchos jóvenes han salido de sus puestos para acercarse al jefe de estado que hace pocos instantes acaba de concluir una cadena nacional a objeto de anunciar esta serie de medidas puntuales destinadas a mejorar la calidad de vida de los estudiantes de nuestro país recordemos que la revolución durante estos últimos 15 años ha tenido numerosos hitos de avance en la mejora de la calidad de vida de nuestro pueblo ya lo comentábamos uno de ellos la erradicación del alfabetismo la creación de las misiones Rivas Robinson y Sucre y también la dotación de las computadoras Canaima y Canaimita así como también de los libros de texto gratuitos para nuestra población estudiantil de esta forma entonces concluimos esta transmisión desde la sala Ríos Reina del teatro Teresa Carreño y volvemos inmediatamente a los estudios adelante adelante